El tifón Lance espera que toque tierra cerca de Osaka, la segunda ciudad más grande del país, provocando cancelaciones de vuelos y detenciones en el sistema ferroviario. La agencia meteorológica advierte sobre fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y vientos intensos. Los tifones cada vez más frecuentes y potentes afectan la producción industrial y el transporte. Las compañías aéreas Japan Airlines y Anna Holdings han anunciado interrupciones, mientras que los operadores de trenes, JR Central y West Japan Railway, advierten de posibles suspensiones. China ha comunicado a Japón que las pruebas generales de radiación implementadas en las importaciones de mariscos del país vecino son una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de sus consumidores. Estas pruebas, introducidas el mes pasado, se consideran una forma de presionar a Japón en relación con su plan de liberar agua tratada y radiactiva de la planta nuclear de Fukushima al mar. Beijing ha informado que detendrá las importaciones de mariscos japoneses en la aduana antes del despacho, generando preocupaciones por parte de Tokio sobre los procesos aduaneros adecuados. La relación bilateral entre ambas naciones se mantiene en una delicada posición. El progreso en la creación de un marco legal para la tecnología de reproducción asistida ha enfrentado obstáculos en Japón. La falta de avances sustanciales ha dejado en un limbo el derecho de los niños nacidos mediante tratamientos de fertilidad a conocer a sus padres biológicos. Actualmente, la fertilización in vitro con material genético de terceros no es posible debido a la ausencia de garantías legales. Los debates sobre quiénes deberían ser elegibles para esta tecnología y la viabilidad de la gestación subrogada han complicado la búsqueda de consenso. A pesar de ello, las voces en favor de una legislación pronta han ido en aumento. Estados Unidos y Japón están a punto de anunciar un acuerdo para colaborar en el desarrollo de interceptores de misiles dirigidos contra armas hipersónicas. Según el Yomiuri, líderes de ambas naciones se reunirán esta semana y discutirán la colaboración en este campo. Se espera que el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente surcoreano Johan Suyeol lleguen a un entendimiento en esta área durante la cumbre. Ante los avances de China y Rusia en armas hipersónicas, Estados Unidos y Japón buscan fortalecer su cooperación de defensa en respuesta a desafíos regionales. Las fuerzas navales de Estados Unidos, Japón, Australia e India han comenzado un ejercicio conjunto de defensa denominado Malabar en Sydney. Este evento marca la primera vez que Australia organiza juegos de guerra en medio de la creciente influencia de China en la región. Las cuatro naciones del Indo-Pacífico, agrupadas bajo el marco de cooperación conocido como el Quad, llevarán a cabo ejercicio de defensa marítima y aérea hasta el 21 de agosto en el puerto de Sydney y las costas orientales de Australia. Participarán alrededor de 2.000 efectivos, incluyendo unos 170 japoneses. Los comandantes navales enfatizaron la importancia del orden internacional basado en reglas y la transparencia en la región. China ha levantado la prohibición impuesta durante la pandemia de COVID-19 a los viajes grupales a Japón y a otros 77 países, lo que posiblemente inyectará un impulso significativo a la industria turística japonesa. Esta decisión se produce después de que China implementara pruebas generales de radiación en productos pesqueros importados de Japón debido a las preocupaciones sobre la liberación de agua tratada con tritio de la planta nuclear de Fukushima. El Ministerio de Cultura y Turismo de China anunció que las agencias de viajes y las compañías en línea reanudarán las operaciones de viajes grupales y negocios turísticos para ciudadanos chinos hacia los países relevantes. Investigadores Investigadores encabezados por Akari Asimoto y el profesor Hiroaki Wake de la Universidad de Nagoya han desentrañado el mecanismo que impulsa la percepción táctil mejorada tras la pérdida temprana de la vista. En lugar de volverse disfuncional, la corteza visual comienza a procesar otros estímulos sensoriales, fenómeno llamado plasticidad cruzada modal. El equipo reveló cómo las microglías, células inmunitarias cerebrales, intervienen en este proceso. Tras la pérdida visual, las microglías eliminan sinapsis inhibitorias en la corteza visual, aumentando la actividad neuronal y mejorando la percepción táctil. Este hallazgo podría impactar en trastornos como el espectro autista y la esquizofrenia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka ha desarrollado un robot de aspecto similar a un cien pies y ha demostrado su capacidad de cambiar su forma de caminar, lo que podría ser de gran utilidad en operaciones de búsqueda y rescate, así como en exploración planetaria. El robot, conocido como miriápodo, imita la inestabilidad natural para transformar su movimiento de un caminar recto a un ocuro. Consta de seis segmentos, cada uno con dos patas y articulaciones flexibles. Al ajustar la flexibilidad de estas articulaciones durante el movimiento, el robot puede cambiar de dirección de manera eficiente, lo que podría ser aplicado en diversas situaciones, desde rescates en ambientes peligrosos hasta exploración en otros planetas. Este enfoque novedoso reduce la complejidad computacional y los requerimientos de energía al controlar la flexibilidad en lugar de dirigir directamente el eje del cuerpo. Investigadores de la Universidad de Tokio y del Instituto de Tecnología de Tokio han desarrollado policarbonatos biológicos a partir de isosorbida, un compuesto derivado de la glucosa. Estos policarbonatos, llamados carbonatos de polisosorbida, PIC, poseen estabilidad térmica y transparencia superiores. Sorprendentemente, se ha descubierto que estos PIC pueden convertirse en fertilizantes a través de un proceso de degradación por anmonólisis, generando una mezcla de isosorbida y urea que puede usarse directamente como fertilizante. Este enfoque novedoso no solo contribuye a la gestión de plásticos, sino que también aborda los desafíos globales de seguridad alimentaria al transformar plásticos en fuentes de nutrientes para cultivos. El profesor Kokio Kamoto y su equipo en la Universidad de Teillo han identificado un proceso molecular clave que conduce a la resistencia de las células cancerosas a los medicamentos. Su investigación conjunta con el Instituto Nacional de Investigación del Centro del Cáncer reveló que la autofagia, un proceso de degradación de proteínas en las células, está implicada en la resistencia al tratamiento en el cáncer colorectal. Descubrieron que el factor de transcripción PROX1 juega un papel en este proceso, regulando la resistencia de las células a los fármacos a través de un control molecular. Estos hallazgos podrían llevar a nuevos tratamientos y terapias dirigidas para el cáncer colorectal. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video.